A mí no le puedes señalar de misoginia, ¿sí? Bueno, pues, ¿por qué? No, 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 yo le estoy hablando de un hecho nada más. Le digo por qué. Déjeme terminar, déjeme terminar a mí. Yo sé que... No, no nos enojemos, Joaquín. No nos enojemos. Sabemos que representamos cada quien. Pero estamos aquí para platicar. Véanla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona. Y esto es México en Marcha. Les saludo en nombre de mi compañero, Christopher Arroyo. Vamos comenzando rápidamente con la información donde tenemos el agarrón que tuvieron López Óriga con Clara Brugada, a la que le intentó poner zancadilla, a la que le intentó poner un 4 para beneficiar a sus patrones, los del cárter inmobiliario, los del PRIAN, para hacerla quedar mal. Y, bueno, Clara obviamente se dio cuenta de las intenciones de Joaquín López Óriga y le puso un recetadón que, bueno, vamos a ver más adelante. Pero sí, qué bueno que se defendió, qué bueno que lo dejó exhibido como lo que es un convenenciero, un aprovechado. Pero vamos a tener las imágenes de cómo López Óriga se le quiso poner al tú por tú y todo porque están perdiendo, están desesperados porque ni la Ciudad de México pueden ganar, ¿no? Y aparte, tenemos aquí un expediente secreto de Joaquín López Óriga. Y es que, miren, cómo no van a estar enojados si tenemos que morena ventaja en la Ciudad de México. Creían que si Harfuch no era elegido como candidato, ellos tenían la oportunidad de ganar, pero aún cuando Clara está de candidata, aún así la diferencia es abismal. Incluso hay algunas encuestas que le dan de 20 a 30 puntos de ventaja. Entonces va Clara al canal o al programa de López Óriga y creyeron que por tratar de ser una mujer la podían ingonear, pero no contaban aunque Clara también sabe responder y muy bien. Los momentos en donde cualquiera de nuestras compañeras y compañeros de Morena se ponían en un cadeo con cualquier contrincante del PRIAN, ganábamos cualquiera. Hasta el más modesto de mis compañeros de Morena le gana a los candidatos del PRIAN. Y quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia como del tema de que ganamos por género. Fíjate bien, hubo dos criterios, encuestas y además paridad de género. Y en la paridad de género nos cuesta a las mujeres mucho, mucho trabajo siempre ser reconocidas. La encuesta que tuvimos en el resultado de Morena fue la fotografía también de un momento que tuvimos y después yo seguí creciendo y creciendo mucho. Pero mira, la paridad de género no es un acto de caballerosidad o que los hombres nos regalen candidaturas. Es un acto de justicia hacia las mujeres. Entonces lo que te quiero decir, si me hablas de encuestas, es la encuesta ahorita en la que estamos ganando por mucho a los candidatos del PRIAN. Nada más déjeme fijarle clara dos cosas. A mí no me puedes señalar de misoginia. Bueno, pues ¿por qué? No, no, no. Yo le estoy hablando de un hecho nada más. Le digo por qué. Déjeme terminar, ahora déjeme terminar a mí. Está bien. Primero porque no me lo merezco. ¿Sí? Porque nunca lo he sido. Bueno. Sí, no, no me diga bueno. Dígame usted un aspecto en donde yo haya sido, haya caído en eso. Pues porque la manera como usted ahorita expresó la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta, discúlpeme, en Morena afortunadamente se definió la paridad de género como un criterio, ¿de acuerdo? Entonces, es tan importante que se cumpla el criterio de género que el INE definió como el que tiene que ver. Entonces, no caigamos en los relatos que dicen que ganar por género no es lo importante. Yo nunca he caído en eso, señora. Entonces, lo dejamos aclarado. No, no, no. Bueno, déjame. Lo he aclarado. Yo nunca he caído en eso. Y con todo respeto no le permito que a mí me califique de misógino. Yo no estoy diciendo que usted, dije, no caigamos en relatos de misóginia. Dicho lo cual, señora, porque nadie me ha podido señalar nunca, porque nunca lo he sido señalada. Yo soy producto de la ocasión de mi madre, ¿sí? Entonces, nada más se lo digo. Pues cada quien, ¿no? Defiende con sus actos, con sus palabras. No, no, señora. En fin. Oye, ¿usted viene a discutir, a debatir conmigo o no? Oiga, yo vengo a responder lo que usted me pregunta. No, yo le hago una pregunta. Yo le dije... Pero no se enoje. Estamos platicando con todos. Vamos, que la gente me conozca. Yo sé que... No, no nos enojemos, Joaquín. No nos enojemos. Sabemos que representamos cada quien. Pero estamos aquí para platicar. Veanla. Yo no me enojo. Yo soy profesional. No, no se vale eso tampoco. Nada de que veanla. Sí, vean lo que me está diciendo. Pues claro, si usted me dice, yo contesto. ¿Pero qué le he dicho yo a usted? Pues lo que me está diciendo. Avancemos, Joaquín. Bien. Mire, señor. Vamos a reiniciar esta entrevista. Entonces, pues se enojan porque les contestan como ellos están actuando. Y ahora que Joaquín López de Úliga le pedía a Clara Brugada que le dijera un acto donde él hubiera sido misógeno, pues basta con recordar hace algunos años cuando la mujer más poderosa de este país lo acusó. Lo denunció de haberla amenazado con destruirla porque simplemente el señor llegó con ella y le dijo dame tanto para poderte ayudar con todo este problema que traes por estas construcciones que la gente no quiere, que esto y que lo otro. Y para eso necesitó cinco millones. Entonces, lo mandó por un tubo evidentemente y entonces López de Úliga le empezó a mandar a sus changos a grabar y miren nada más lo que está construyendo, no se vale, que no se cree y le echó a la gente encima. Y aquí está, dice María Asunción Aramburuzabala, considerada la mujer más rica de México, le dijo al diario Reforma que Joaquín la amenazó con destruirla luego de que la empresaria denunciara a la esposa del periodista por extorsionarla por cinco millones de dólares para no frenar el desarrollo inmobiliario que estaba construyendo su empresa de Rubén Darío 225 en la Colonia Polanco. Que el señor López de Úliga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios, yo estoy litigando este asunto penalmente con denuncias penales, lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo. Hasta hay videos de grabaciones de los abogados de López de Úliga yendo con los abogados de María Asunción Aramburuzabala, quien también estuvo presente en esas reuniones y de manera descarada le dijeron queremos cinco millones de dólares para dejar de hablar de tu desarrollo inmobiliario y pues es todo. Nada más sabemos que si los tienes, así que pues ya sea que nos lo dejen efectivo o vemos la manera, ya ven que también tienen paraísos fiscales y obviamente los abogados de Aramburuzabala, aunque tuvieran el dinero y hasta tenían para darle cien veces lo que estaba pidiendo López de Úliga, no era esa la manera de negociar, no era esa la manera de caer en su tranza. Entonces está acostumbrado a eso y ya tocó con Pared en esa ocasión con Aramburuzabala que lo denunció, pero casualmente como eran tiempos de Peña Nieto, pues su compadre lo salvó y ordenó que se archivara el caso de López de Úliga. Ahora vuelve a topar con Pared con Clara Brugada y eso que le queda de experiencia, no todas las mujeres van a aguantar sus tarugadas, no todas van a aguantar sus tarugadas. Pero bueno, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios, espero que sea que opinen, ya lo sabes, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, esto es México en Marcha. ¡Gracias!